Lleno de tristeza, así se encontraba esta mañana uno de los hermanos mayores de Roger Ortega Sierra, de 33 años, que tomó la decisión de ponerle fin a su existencia, colgándose de una cuerda en su casa en el municipio del Roble. Dijo sentirse impotente por no ayudar a su hermano, que lo veía triste, porque al parecer la relación con su compañera sentimental no marchaba bien. El hermano mío yo tenía como, para decirle, como tres días que yo me había hablado con él, porque desde que él vivía retiradito donde estoy yo viviendo, de la casa, yo vivía en la casa con mi mamá, y él vivía por allá, pero se oía por ahí, yo veía a mi hermano, no lo veía muy bien, porque yo no sé, porque yo notaba que mis hermanos estaban sufriendo. ¿Cómo se le veía? Se le veía, él se veía que se ría, pero no, 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 el hermano sufría. ¿Se le veía su sufrimiento? Se le veía su sufrimiento, a veces se le veía, porque se oía mucho comentario en el hogar de él. Manifestó que su hermano era una persona noble y muy callada, aunque siempre se le veía de buen humor, hasta hace algún tiempo que comenzó a perder esa sonrisa. Bueno, la hermana mía era la que siempre le veía, pues la ya, estando yo presente, y le dijo, hermano, señor Roge, le dijo, Roge, ¿por qué no coge? Déjase, retírate de ese, del lado de tu mujer, si es que estás sufriendo, de esa mujer que viva su vida, te busque para acá, para la casa. Le dijo, oye, bueno, y ahí. ¿Y él qué respondía? ¿Por qué no lo ha dejado? No, él no, solamente callado, no decía nada, colló, se fue, se paró y se fue, no respondió nada. Roge Ortega era el menor de 14 hermanos. Mañana familiares y amigos le darán cristiana sepultura. Telenoticias para estar bien informado. Telenoticias para estar bien informado.